Música Como colegio nos parece muy bien que la empresa privada tenga este tipo de iniciativas en donde se aporta la educación de los niños a la formación medioambiental sabemos que es algo que es transversal al currículum que los niños aprendan a cuidar su medioambiente me parece muy bien, así que agradecemos la iniciativa nuestras felicitaciones también a Metro Gas y estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa que vaya en función del aprendizaje de los niños Música Ha sido bien entrete, muy entrete ver la acogida que tienen los niños con la música, con la banda como se sorprenden con los materiales que están hechos, los instrumentos se saben las canciones, las coreas, las bailan se sorprenden como decía de que están hechos las cosas y piensan que ellos también las pueden hacer eso ha sido muy interesante Música Música Nosotros vivimos en nuestro mundo, aquí en nuestro hogar y nosotros lo debemos cuidar y que cuando seamos grandes y tengamos hijos que nuestros hijos también reciclen Si uno piensa que hay que botar las cosas que no las boten porque eso sirve para todos Cuando salgo de mi piso siempre apago la luz y cuando me lavo los dientes me dejo el agua corriendo Veo un papel en el suelo que tengo que recogerlo y botarlo Reciclando podemos hacer muchas cosas necesarias que nos puedan servir Yo soy un metro ambientalista y voy a cuidar la tierra Yo soy una metro ambientalista 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 Música Música